¿Cuáles son sus propuestas para Bogotá, sus inamovibles? Lo más importante es construir sobre lo construido, es terminar lo que se comenzó, es mejorar lo que queda pendiente reconociendo que cuatro años no son suficientes para terminar los grandes proyectos y por supuesto en el marco de la necesidad de construir sobre lo construido sin perder tiempo, sin improvisar pues es fundamental también priorizar unos temas que son determinantes. El más importante es la seguridad, liderado precisamente con una estrategia de focalización, seguridad integral, seguridad a la medida. El segundo eje es sostenibilidad ambiental, mi compromiso es contratar buses solo de tecnologías limpias. El tercer eje es movilidad y urbanismo, en donde básicamente estamos trabajando para garantizar que se haga el metro de Bogotá. Y en urbanismo tenemos que garantizar que Bogotá sea una ciudad de propietarios, porque durante los últimos años las personas de menos ingresos tuvieron que salir corriendo a los... El segundo eje es Isabela, la hija menor de mi esposa. ¿Cómo es la relación? Sí, muy chévere, lo máximo. A ver, ¿qué es lo que me dices cuando me escribes una carta de cumpleaños? Yo he aprendido muchas cosas de él y que le he sido como un papá para mí porque lo conozco, o sea, me ha criado. ¿Y qué tal usted para la cocina? Depende para qué, depende. ¿Como qué le gusta? Comer todo. ¿Cocinar? Cocinar no soy muy bueno, cocinar no soy muy bueno, pero ahí me hago mi arroz con atún. Arroz, atún y arepa soy capaz de hacer, soy mejor en el piano, no sé, mejor en casi todo, porque no, para la comida, para cocinar. Pero María Claudia sí es muy buena cocinera, las niñas, las niñas ya son súper cocineras. Bueno, pero ¿qué tal si nos vamos al piano? ¿Les parece? ¿Lo escuchamos? Quiero cantar una canción y todo. ¿Cómo la enamoró? Le compusió una canción. Bueno. Cómo extraño el brillo de tus ojos, cuánto falta me hace. El calor de tus abrazos. Qué amor, es un gran artista romántico y además en sus conferencias, candidato, usted ha hablado del tema de la familia y del tema de los niños. Tenemos un plan y es acabar el maltrato infantil en la ciudad, erradicarlo para siempre, combatir la violencia de género, proteger a las mujeres, que las mujeres no sigan teniendo miedo de sus propias casas. Es que el lugar más inseguro de las mujeres es la propia casa. ¿Y ayuda a ser Uribe Turbay? Pues mire, yo desde el primer momento yo he sido conocido como Miguel porque precisamente ha sido mi trabajo, mi esfuerzo, mis resultados los que me han llevado a donde estoy. Por supuesto con el apoyo de miles de ciudadanos que han creído en mí, creyeron en mí como concejal, creyeron en la gestión como secretario y ahora, gracias a 400 mil bogotanos, tenemos la posibilidad de tener esta candidatura, una candidatura independiente, con el apoyo de muchos sectores, pero independiente. O sea, no es que esos, digamos, esos apoyos de diferentes corrientes de partidos lo vayan a presionar a usted. Ser independiente no implica estar solo. Ser independiente es tener la posibilidad de tener varios apoyos, por ejemplo, de ser capaz de recibir apoyos, pero no de depender de ninguno. Bueno, candidato, ¿quién está en la foto? Aquí estamos los dos, María Claudia y yo. ¿Cuánto fue eso? Esto fue como unos meses, apenas nos acabamos de casar. Antes del matrimonio. ¿Esto fue antes del matrimonio? Sí, como un besazo. Nada, ¿por dónde es antes del matrimonio? ¿Más fotos, no? Aquí tenemos unas fotos, sí, por aquí. Bueno, vamos, cuéntate las fotos. Bueno, cuéntanos. Cuando nosotros nos casamos, las niñas me entraron, yo iba a la mano de ellas dos, Isabela iba adelante, Isabela súper chiquita, y ellas me entregaron. ¿Y eso dónde fue? Fue en el contra. Ajá. Bueno. ¿Y aquí? Bueno, no, ya está. Aquí la foto de los cinco, siempre. Los cinco para arriba y para abajo. Sí, siempre están juntos. ¿Qué tal en campaña? Duro. Cuéntame. Duro, pero bien. Tenemos equipo, trabajamos juntos, pero sí es difícil. Doctor Miguel, ¿cómo es contar la historia de su mujer? Pues siempre es doloroso, siempre es muy difícil, siempre es una nostalgia, obviamente, porque no importa lo que tenga en la vida, lo que logre hacer, lo que pase, siempre va a ser una ausencia que nunca va a pasar, siempre va a ser un dolor en el corazón. Digamos, en el tema de los contrincantes, ¿usted cómo lo ve? No, pues yo creo que todos son muy buenos candidatos, pero pues aquí se trata de escoger la mejor opción, ¿no? Sí. En el sector público desde hace muchos años, entonces los fines de semana son realmente escasos, pero bueno, disfrutamos en familia, tratamos de los momentos... ¿Pero ahorita en campaña es difícil? Ah, no, en campaña, pues claro. ¿Y para los deportes? En la área. Y el ajedrez, es muy bueno el ajedrez. ¿Y qué tal una partidita? Desde los cinco años. Desde los cinco. ¿Y qué tal una partidita en ajedrez? ¿Quién ganará? Yo. ¡Caminen! ¡Caminen!